Hola a todos. Bienvenidos a la primera entrevista federal al candidato presidencial Sergio Massa. Soy Evangelina Ramallo, periodista y conductora de Canal 9 Litoral de Entre Ríos. Y tengo esta responsabilidad y enorme placer de compartir este espacio aquí de conducción junto al colega Alejandro Rubiolo, destacado periodista y conductor de Canal 9 de Chaco. ¿Cómo estás? Canal 9 también, ¿no? De la tierra del Chamamé, Chaco, Corrientes, el Puente General Belgrano, que nos une. ¿Vamos a hacer un gobierno de unidad? Lo vamos a saber en un ratito. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Actual Ministro de Economía, candidato a Presidente de la Nación, Sergio Massa, buenas noches. Buenas noches. La verdad, primero felicitarlos por esta iniciativa. Creo que esta idea de que la agenda no se marque solo desde los medios de Buenos Aires, sino que podamos hablar de la realidad de la Argentina en un país donde, de alguna manera, nuestra extensión, el octavo país en territorio del mundo, nuestra necesidad de corregir asimetrías, de mirar realidades particulares, de entender esas realidades particulares y la importancia que tienen cosas que por ahí en la agenda de Buenos Aires parecen no importantes, pero que lo son. Recién lo escuchaba hablar de la tierra del Chamamé, de Chaco, Corrientes, hace 72 horas, firmé el contrato del segundo puente. Cierto, del BID, con crédito del BID. Y 700 millones de dólares, más 9 mil millones de pesos de obras de infraestructura para Chaco y para Corrientes. Y, sin embargo, fue un tema que en las noticias de Buenos Aires no apareció, a pesar de ser de una vital importancia en la conectividad de las provincias. O sé que está el amigo que es del territorio de Misiones, hoy se firmó y el miércoles se publica la resolución que baja e iguala con FOS de Iguazú la tasa aeroportuaria del aeropuerto de Iguazú, lo cual le da a Iguazú la posibilidad de competir federalmente. Y, sin embargo, es un tema que acá no aparece, pero todos sabemos que, más allá de los 560 mil argentinos que este año visitaron por el previaje a Iguazú, en paralelo, el mayor volumen de visitantes de Iguazú depende de la conectividad aérea. Bueno, son todas cuestiones que no se discuten, que no se discuten en los debates. Si no, me habla todo el programa usted y qué hacemos con las preguntas. Gracias, Sergio, por estar acá. Claro, porque algo ya dijo, pero es importante, de todas maneras, Alejandro, que remarques, ¿no? ¿Por qué este esfuerzo desde el interior del país? Porque son más de 40 medios que nos pusimos de acuerdo para poder llevar a cabo esta primera entrevista federal, más otros medios que justamente van a llevar a cabo la difusión de esta entrevista. Argentina no termina solo en la General Paz. No estamos hablando de los medios del interior. Estamos hablando de las provincias argentinas. Y para eso estamos acá. Por eso es una entrevista del interior del país para el interior. Y destacamos justamente la importancia que tiene esto para los argentinos y argentinas que justamente vivimos en el interior de esta República Argentina. Estamos orgullosos de participar y ojalá se repita. Ojalá se repita. Ahora sí puede contestar las preguntas. Nos vamos con Bahía Blanca, la tierra de Ginobili. Vamos a darle la bienvenida a Maximiliano Alica, de la nueva, al diario La Nueva de Bahía Blanca. También se encuentra aquí con nosotros y lo presentamos a Antonio Rico Bene. Él es periodista de MDZ, Mendoza. Daniela Cortés, el territorio de misiones, las cataratas del Iguazú, que justamente decías cuánto lindo misiones de él, los saltos del Moconá. Qué linda provincia para conocer. Recibimos también a Ángel Casagrande, periodista de la mañana de Neuquén, del sur de nuestro país. Francisco Sotelo, el tribuno de Salta, el tren de las nubes. ¡Guau! Qué bueno, los Guaira. Y también ha llegado Rafael Ledesma, del Liberal y Canal 7 de Santiago del Estero. Y ahora sí, vamos a comenzar con la primera de las preguntas que llega directamente desde el noreste, desde Jujuy, con este tape. Ministro Maza, ¿qué tal? Soy Marcelo Reinaga, de Canal 7 de Jujuy. Se habla mucho de economías regionales. Se sabe que la provincia de Jujuy tiene como generadores de empleo muy importante el sector tabacalero y también el de la caña de azúcar. En caso de llegar a ser presidente, ¿qué gestiones va a realizar en caso de tener como importante a la provincia de Jujuy? ¿Qué medidas va a tomar al respecto para fomentar y que crezca aún más el sector? Saben, no solamente Jujuy, saben en Salta, saben en Misiones. Eliminamos las retenciones a las economías regionales. Y obviamente el sector tabacalero es uno de los principales beneficiados. En segundo lugar, he decidido aumentar el corte del bioetanol. Y eso para la caña de azúcar es muy importante. En realidad, para los biocombustibles, no solamente para la caña de azúcar. En el centro del país, en todas las provincias maiceras, también es importante el aumento del corte porque nos permite agregar valor y nos permite además bajar el nivel de presión sobre el precio de los combustibles. Después, obviamente, para mí hay un tema central que tiene que ver con la industrialización de todo el norte argentino. Y planteé muy claramente que a partir del primero de enero vuelve a regir para todo lo que sea proceso de industrialización nueva el 814. Que los que son del norte saben muy bien, es un beneficio impositivo que permite que durante determinado periodo de tiempo, cinco años, las empresas que se radican y generan empleo industrial asociado a los recursos naturales de la provincia, en el caso de Jujuy, también el litio, no pagan cargas sociales por sus trabajadores. Asociado además a la posibilidad de tomar beneficiarios de planes sociales, en ese caso, la empresa paga sólo la diferencia del salario de convenio y el plan social lo sigue pagando el gobierno. Y por último, un tema central. C14, digamos, como eje central, pero todo lo que es la extensión del Belgrano Cargas, porque para la cooperativa de Monterrico, por ejemplo, en Jujuy, Tabacalera, es clave bajar el costo logístico, pero además tener salida al Atlántico y al Pacífico. Estamos con un acuerdo muy importante de financiamiento con una institución, en un banco chino, para terminar todo el trazado de recorrido que permita que el tren tenga centralidad directamente en el norte, con dos estaciones logísticas, una en Tucumán, otra en Salta, salida al Atlántico y al Pacífico. Eso le baja enormemente los costos logísticos. El objetivo central, no sólo para los jujeños, para todo el norte, es seguir industrializando para seguir bajando asimetrías, porque ustedes saben que en los procesos de apertura económica, como los que plantea el otro candidato, terminamos con procesos de caída de la industria y de mucha migración interna. Casi un millón de personas abandonaron el norte argentino en los periodos donde hubo apertura indiscriminada de la economía. Una sola cosa, ¿no? A veces el tren lo terminan utilizando sólo algunas empresas. Sí, pero básicamente ahí lo que tenemos es que tener la firmeza desde el Estado para que sea para todos. Bueno, vamos a presentar ahora a El Diario La Nueva. ¿Cómo te va, Maximiliano Alica? Bueno, muchas gracias. Ministro, hace varios meses en el Congreso de la Nación hay un proyecto sobre el gas natural licuado, conocido como Ley de GNL. es una ley que apunta a destrabar la posibilidad de que vengan grandes inversiones a la Argentina. Puntualmente esto tendría un gran impacto en el sudoeste bonaerense, en el complejo portuario sudoeste bonaerense, con Bahía Blanca como epicentro. Se esperan inversiones de miles y miles y miles de millones de dólares para exportar la producción de los yacimientos de vaca muerta. Esta ley de GNL tiene sanción de diputados de hace muy poquitito, pese a que está hace varios meses, y todavía no tiene resolución en el Senado de la Nación. Mi pregunta es, ¿confía en que va a tener sanción final, definitiva, completa del Congreso antes del cambio de gobierno? En todo caso, ¿por qué ha demorado tanto? ¿Por qué demora tanto que se sancione esta ley? Primero, estoy seguro que la ley va a salir aprobada. Estoy seguro que además va a ser un impulso vital para todo el complejo petroquímico vinculado al puerto de Bahía. Entiendo además que eso tiene que venir acompañado de un cambio en la regulación respecto de SERRI y su central compresora para poder habilitar mayor flujo de gas para procesar de cara al puerto de Bahía Blanca. Entiendo que además la enorme capacidad del puerto de Bahía Blanca nos permite trabajar con lo que son temporalmente los barcos procesadores de gas que habilitan a la Argentina rápidamente a empezar a exportar gas licuado. Y creo que además hay otro dato significativo que cambia la matriz económica del puerto de Bahía Blanca. Ya estamos terminando, para abril del año que viene, el segundo oleoducto de Aldebal, que ustedes saben que lo pusimos en marcha por una resolución mía. Y eso además de aumentar procesamiento de gas y procesamiento de sustitutos de gas con valor agregado, Dow es el mejor ejemplo, de alguna manera nos habilita a aumentar los volúmenes de exportación de petróleo. Para que tengamos claro, Argentina en el 2022 fue deficitaria en más de 7 mil millones de dólares en matriz energética. Con estas obras, el gasoducto Néstor Kirchner, el oleoducto a Chile, que nos permite exportación directa de vaca muerta a Chile, el año que viene vamos a hacer más de 7 mil millones de dólares superhabitarios en la balanza energética. Y sin dudas que la ley en ese sentido va a ser un empujón muy importante, no solamente para el complejo vaca muerta y el aumento de la inversión, sino para empezar a desarrollar otros sectores vinculados al valor agregado del gas. Antonio Rico Bene, pertenece a MDZ de Mendoza y a continuación su pregunta. Sí, Ministro, yo le quería comenzar consultando cómo imagina su eventual gobierno en la región con gobernadores fuertes de Juntos por el Cambio que llegan a partir de este nuevo mandato, en el caso de Cornejo que vuelve a Mendoza, pero también tenemos el caso de Orrego, tenemos el caso de Poggi en la región. Y vimos hoy una decisión del actual gobernador, gobernador saliente, Rodolfo Suárez, de enviar un texto a la Corte para frenar una política que usted impulsó desde su gestión en el Ministerio de Economía, pero que también tuvo un respaldo en el Congreso de la Nación, lo que tiene que ver con la devolución del IVA y con la eliminación del impuesto a la ganancia para la cuarta categoría de los trabajadores. Bueno, quería saber cómo vio la decisión de Suárez. Usted estuvo hace poco en Mendoza, si lo había conversado antes con él. Bueno, a ver, primero, el 10 de diciembre yo tengo la responsabilidad y la obligación de gobernar para todos los argentinos, para los que me voten y los que no me voten, para los gobernadores que sean de mi fuerza política y los que no. No importa si en Mendoza, en San Juan o en San Luis gobierna alguien de otra fuerza política, porque en San Luis, en San Juan, en Mendoza viven argentinos que necesitan un presidente que los acompañe en las políticas de desarrollo y que de alguna manera los impulse a trabajar en unidad. Yo creo que el cambio más importante que podemos construir desde el 10 de diciembre es cerrar definitivamente la grieta y construir un gobierno de unidad nacional. Y eso no tiene partidos políticos, no tiene que tener interesados a todos. Respecto de... Se lo planteé a Suárez cuando me lo comentó en el 2019 hubo una decisión parecida y en ese momento no hubo judicialización. Entiendo que estamos en proceso electoral y a veces se hacen cosas electorales. La mayoría de los gobernadores que estuvieron conmigo en el CFI saben que terminada la elección en la discusión del presupuesto parte del impuesto al cheque y parte del impuesto al país van a ser coparticipables para compensar la caída de recaudación que tienen por ganancias IVA. Ahora, fíjese, ya hay un millón de trabajadores argentinos que este mes cobraron sin que les roben el impuesto a las ganancias. Y yo no lo había prometido en campaña ni mucho menos. Vengo planteándolo desde el 2013 porque para mí el salario no es ganancia. Ver médicos que ahora pueden hacer guardias, ver policías que se animan a hacer horas adicionales, ver docentes a los que tener dos trabajos o dos cargas horarias, no se les significaba una pérdida de ingreso por el impuesto a las ganancias. ¿Le preocupa encontrar una resistencia a las políticas que usted impulsa en ese núcleo de gobernadores? No, 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 porque la mayoría de ellos hablan conmigo. A Orrego lo conozco. Es más, Orrego fue en algún momento parte del Frente Renovador junto con Basualdo, lo conozco hace muchos años. Poggi en algún momento inclusive estuvo a punto de ser mi candidato a vicepresidente en el 2015, en un momento en el que se estaba discutiendo, digamos, el armado federal de eso. Los conozco hace mucho tiempo, ¿no? Uno puede tener diferencias y por ahí tener una discusión, pero son discusiones entre adversarios políticos que a la hora de discutir políticas públicas y de ponernos de acuerdo para la Argentina no pueden ser, digamos, una pared, al contrario, tienen que ser, en todo caso, parte de las cosas que hay que poner para sentarse a la mesa y charlarlas. Es el turno de Daniela Cortés del diario El Territorio de Misiones. Gracias. Bueno, Ministro, si usted me lo permite, mi pregunta apunta más a conocer a un Sergio Massa, ser humano. Más allá de todas las preguntas que seguramente a lo largo de la campaña le hicieron sobre política, sobre economía, y sobre un montón de temas más, yo creo que a mucha gente le interesa saber aspectos de su vida que tienen que ver con cuestiones como cómo se maneja en este tiempo de seguramente tanta ansiedad, tantos viajes, tantos nervios. Y, por ejemplo, ¿cómo hace para dormir a la noche? ¿Si duerme de manera natural o no? ¿Si necesita alguna ayuda? ¿Cómo es su dieta? Si usted mismo decía, viajó a Misiones ayer, está viajando, entonces come lo que le sirve en cualquier lugar, o hay algún profesional de la salud que es una nutricionista que le hace una dieta y usted le hace caso a esa profesional y se maneja dentro de ese consejo médico. ¿Si tiene tiempo para hacer deporte, relajación, yoga, meditación, algo o no? ¿Si su cuerpo le pasó de alguna factura en este tiempo? No sé si subió de peso, bajó de peso, si sintió, por ejemplo, el domingo, el debate. Me imagino que después del debate uno queda tensionado y cansado. Bueno, ¿cómo hace para descargar todo eso? ¿Si reza? ¿Si hace yoga? Bueno, ¿cuáles son sus tips saludables? Si los tiene. Bueno, a ver, primero, mi familia es la que todos conocen. Soy papá de dos chicos, un nene de 18, una nena no tan nena, ya de 21 años. Malena es mi esposa. Tengo la suerte de tener todavía a mis viejos, que son los dos inmigrantes. Tengo un grupo de amigos que nada tiene que ver con la política, que son mi cable a tierra, juego al truco, algún asado, eso me desenchufa. Después, tiempo para yoga o deporte en estos meses es imposible. La comida en este tiempo hace que haya semanas que baje de peso y me digan qué flaco estás porque tenés la cara chupada y otras semanas que me digan qué gordo estás porque comí harinas en un lugar, en el otro. La campaña es así. No es mi primer campaña. Tengo varias campañas en la espalda. Tengo también el aprendizaje de los errores de otras campañas que de alguna manera me ayudan a administrar mejor mis ansiedades o mis nervios. Y yo creo que lo más importante es que uno tiene que decir lo que siente y lo que piensa y que cuando uno lo hace de manera natural no tiene como presión o nervios. En los debates, en los dos debates lo vieron. Fui a contar cuáles eran mis propuestas, cuáles eran los errores que sabía que a lo largo de estos años la Argentina había cometido, los propios también y de alguna manera a plantear que entendía que venía un tiempo nuevo, un tiempo de cambio que nos obligaba a trabajar con mayor unidad. Y en lo personal por ahí respecto del dormir y eso, la verdad es que no tomo nada para dormir. Digamos, cuando uno mete una actividad atrás de la otra, cuando llega a la casa y termina de contestar mensajes apoya la cabeza en la almohada y se desmaya. ¿Se despierta solo con alarma? No, no, con alarma. ¿Cuántas horas de sueño por día? Depende del día. El otro día tenía un viaje que arrancaba a 8 de la mañana y la noche anterior entre contestar mensajes, cene tarde, terminé una y media, me dormí a las dos, además se me subió el perro a la cama con lo cual los primeros 10 minutos fueron peleando con el perro porque yo quería dormir y el perro tenía ganas de jugar pero no, me dormí a las dos y a las siete estaba arriba. Por ahí después estás en un viaje o estás arriba de la camioneta, hoy volviendo a Esteban Echeverría de hacer una actividad con jubilados, me quedé dormido en la camioneta y me quedé dormido y no pasa nada, fueron 25 minutos de mucha paz. Pero es así y también es cierto que no es todos los días así sino que es la campaña y hay que aceptarlo, no queda otra. Gracias. Le damos un pequeño respiro porque queremos agradecer a los más de 40 medios que a lo largo y a lo ancho de nuestro país participan de esta primera entrevista federal al candidato Sergio Massa. Y todos los que se suman, pero vamos a nombrar por ejemplo al diario La Nueva de Bahía Blanca, Canal 7 de Bahía Blanca, Agencia DIP de Buenos Aires, diario La Capital de Mar del Plata y canal 10 de Mar del Plata. Y también desde Mar del Plata Canal 8 de Catamarca, diario El Ancasti, canal 9 de Chaco, diario 21 de Chaco y diario Jornada de Chubut. Canal 13 de Río Cuarto, telediario digital desde Córdoba a todo el país, diario El Litoral de Corrientes, canal 9 de Entre Ríos. Diario La Mañana de Formosa, diario El Tribuno de Jujuy, canal 7 también de Jujuy, diario La Arena de La Pampa. Radio Sudamericana de Corrientes, diario El Tribuno de Jujuy, canal 7 también de Jujuy y el diario La Arena de La Pampa. Momento de realizar mi pregunta. Ha llegado a esa instancia. Bueno, lo llevo para el litoral, para Entre Ríos, para la región centro, ¿por qué no también? Hay una obra que hace mucho tiempo está pendiente, algunas gestiones lo han prometido, incluso se han presentado proyectos que tiene que ver con el puente que pueda unir Paraná con Santa Fe, estas dos capitales. El segundo. Claro, porque tenemos el túnel subfluvial que ya tiene más de 50 años de vida. Los especialistas indican que tiene vida útil por delante, pero entendemos que es quizás una obra importante a concretar en un mediano plazo para esta región, para favorecer también lo que es la ruta del Mercosur y para fortalecer el desarrollo de la región centro. ¿Está dentro de los planes? Hay un programa que es el Programa Federal de Desarrollo de las Regiones, que tiene previstos varios de los puentes con financiamiento internacional. Ahí hay una cosa importante. cuando uno realiza obras intergeneracionales, en general las termina financiando, el gasoducto Néstor Kirchner fue la excepción porque hubo un aporte extraordinario que lo financió, pero en general se terminan financiando con financiamiento intergeneracional, o sea, con crédito de largo plazo. Y para eso sí Argentina tiene que tomar deuda, no para financiar fuga de capitales. Yo creo que ahí es muy importante el nivel de priorización que han planteado los gobiernos provinciales porque además hay otras conexiones. Ustedes saben que Santa Fe tiene planteado como prioridad para Santa Fe el puente que parte de Reconquista y eso, digamos, de alguna manera respecto de Entre Ríos juega, o sea, juega en una cosa de, no digo de pelea, sino de qué se prioriza primero, ¿no? Entonces, cada provincia prioriza y a veces las prioridades no coinciden. Digamos, la clave es que pongamos sobre la base de la lista de prioridades la priorización con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Para el año que viene nosotros tenemos la posibilidad de priorizar tres obras de estas características y aspiramos a que entre el 10 y el 30 de diciembre entre los gobernadores se pongan de acuerdo sobre cuáles son las prioridades entendiendo que hace a la realidad de cada una de las provincias. Bueno, en ese caso tiene relación con lo que planteaba el colega de Mendoza, ¿no? En provincias de Entre Ríos y Santa Fe son dos gobernadores de Juntos por el Cambio, Puyaro y Frigerio como... Corrientes también, ¿no? Bueno, claro, pero en este sentido... pero Chaco Corrientes ya está aprobado y Chaco y Corrientes, fíjese, yo firmo el contrato después de la elección y en Corrientes hay un gobernador de otra fuerza política y en Chaco acababa de ganar un gobernador de otra fuerza política distinta a la mía. Ahora, yo tengo que pensar en la Argentina, no en quién es el gobernador de turno de una provincia o de la otra y tengo que pensar en el desarrollo federal sin importarme la cuestión partidaria. Firmé el contrato con alegría y sabiendo que es algo que le queda a la Argentina, no importa quién sea el gobernador en ese momento o quién sea el presidente en ese momento o el ministro que firma el contrato porque tiene que ver con el desarrollo de la Argentina más allá de que los hombres estamos de paso, nosotros, digamos, somos inquilinos de responsabilidades, de oficinas con responsabilidades políticas pero somos inquilinos, estamos de paso lo que tenemos que tratar de hacer es que ese paso deje una marca o de alguna manera deje algún cambio en la vida de la gente y yo no miro si más allá de que lo conozco hace mucho a Esvero, usted sabe porque en el 2015 él y Aida Ayala me acompañaron a mí y también porque a Rogelio lo conozco mucho de la vida política argentina de haberme cruzado una y diez veces yo tengo que pensar en términos de desarrollo del país bienvenido el gobernador que piense de la misma manera sin importar digamos que en algún momento digamos después compitamos porque en ese momento somos adversarios ¿no? somos adversarios electorales un ratito pero después tenemos la responsabilidad de gobernar para todos Frigerio Osdero van a gobernar para todos los entrerrianos los chaqueños lo mismo Puyaro para todos los santafesinos no creo que gobiernen solo para los que los votaron y yo tengo que pensar de la misma manera yo plantee con el tema de Puyaro con mucha claridad el otro día en Santa Fe que él él no la provincia tiene un problema muy serio con el tema seguridad entonces plantee mi programa de prevención financiado desde el gobierno nacional para todas las ciudades de Santa Fe de más de 50.000 habitantes ya firmé además con Jatón y con Hapkin que tampoco son de mi fuerza política y ya les transferí parte de los recursos condicionados a que se apliquen en inversión en tecnología cámaras móviles sistemas satelitales de monitoreo y el 10 de diciembre yo quiero ser presidente digamos con una posición muy clara respecto de la lucha contra la inseguridad y esta aparición de la idea de venta libre de armas que tan peligrosa me suena y que está planteada además en la plataforma de la libertad avanza me parece que es un cambio yo pienso en esa mamá que manda a su hijo al colegio con una compu en la mochila digamos que se levante una mañana y se encuentra con que su hijo fue y compró un arma libremente y en lugar de llevar una computadora lleve una pistola en la mochila me parece me parece una cosa terrible me parece muy peligroso como sociedad entonces creo que nosotros tenemos que tomar la decisión de que el problema de seguridad es un problema mío del presidente que lo tomamos personal no un problema de las provincias porque si no condenamos a que cada uno se arregle como pueda justamente Agustín Rossi su candidato a vicepresidente es de Rosario Tierra Caliente si lo da usted lo está diciendo nos vamos a Canal 3 de Rosario allí está nuestro colega Sergio Rulier Sergio Rulier de El 3 TV Radio 2 y Rosario 3 punto com la consulta es la siguiente qué herramientas hay para combatir el narcotráfico en la ciudad de Rosario y en nuestra zona y fundamentalmente el enfrentamiento entre bandas narco criminales algo que sin lugar a dudas asola nuestra zona pero al mismo tiempo es un problema que puede repetirse o se repite en otras ciudades del interior primero comparto que no es solo un tema de Rosario es un tema en todo caso de Rosario como puerto digamos o como cabecera de playa para toda la Argentina de hecho nosotros en los informes de seguimiento de seguridad empezamos a ver movimientos de los grupos que históricamente se movieron en Rosario en el norte de la provincia de Buenos Aires en Pergamino en Junín norte y centro de la provincia de Buenos Aires con lo cual no es un problema de Rosario es un problema de todos los argentinos y el que yo plantee personalmente lo plantee públicamente en Rosario y lo reitero Central Córdoba histórico edificio de el ferrocarril que es un edificio emblema para la ciudad de Rosario estoy terminando la obra porque se la pedí para que la empiecen más allá de la elección el 10 de diciembre se instala ahí la agencia federal de investigaciones tres delitos va a perseguir narcotráfico trata de personas y corrupción despliegue operativo de todas las fuerzas federales policía de seguridad aeroportuaria policía federal argentina prefectura y gendarmería todos unificados en una única operación montada en ese edificio de Central Córdoba como una forma de poner de verdad en la agenda nacional la lucha contra el narcotráfico en Rosario escáner obligatorio en los puertos en todos los puertos privados de Rosario escáner obligatorio no solamente escáner al barco sino escáner de ingreso y salida y obviamente además lo que necesitamos ahí es mirar también la acción de la justicia de la federal y de la provincial porque muchas veces la policía detiene y después la justicia libera siguiente pregunta llega desde Neuquén de la mañana de Neuquén es el turno de Ángel Casagrande Buenas noches Ministro tengo varias en una digamos ¿qué rol va a ocupar Bacamorta en su gobierno? Sí ya le contestó algo al colega ¿qué planes tiene para YPF? y en alusión a estos dos temas también su rival en el Balotage dijo que pensaba vender Bacamorta abiertamente bueno ¿qué reflexión hace? o sea ¿qué planea para Bacamorta para YPF y qué reflexión hace de lo que dijo Milley? Voy a empezar de atrás para adelante primero a mí me parece peligroso lo que Milley planteó sobre la venta de Bacamorta porque lo que desnuda es una ignorancia sobre la Constitución Nacional fenomenal porque Bacamorta es un recurso de Río Negro de Neuquén de Mendoza o sea es un recurso de las provincias el Estado Federal puede poner regulaciones pero los recursos del subsuelo desde la Constitución del 94 son recursos de las provincias ¿qué va a hacer? ¿va a intervenir las provincias? y si usted analiza cuando dice voy a vender el Banco Central también hace una cosa de desconocimiento de la Constitución porque una de las mandas de la Constitución es precisamente la de velar el Presidente de la Nación debe velar por el cuidado de la moneda y lo que está diciendo es no voy a tener más moneda entonces cuando empezamos a desglosar me parece que ahí hay una cosa peligrosa pero vuelvo a repetir no sé si estará pensando en intervenir Neuquén en intervenir Río Negro para vender después los recursos cómo lo haría o si es que no conoce exactamente cómo es la estructura Bacamorta este año nos sostuvo el nivel de actividad económica así como se lo digo la caída todos saben la caída del nivel de actividad por la sequía 21% del total de nuestras exportaciones perdidas increíble un hecho de la naturaleza que impacta de manera brutal en la economía argentina que devalúa nuestra moneda que nos hace perder capacidad de crédito pero que además golpea a las provincias Santa Fe tuvo 190.000 viajes menos en camión piénsenlo en términos económicos en el pueblo dice ese vecino que hacía viajecito en camión y que vivía de eso todos los productores de Santa Fe provincia de Buenos Aires parte de Salta entre ríos en emergencia la mayoría de los productores avícolas los tamberos todos teniendo que recibir un aporte del Estado piensen por un momento otro año de sequía y la conflictividad que podría haber habido con el campo todo eso pasó sin un solo tractorazo no les llama la atención y en realidad es porque nos tiramos encima del productor porque lo abrazamos porque fuimos a ver la cadena avícola porque fuimos a ver los frigoríficos fuimos a ver los ganaderos y porque pusimos subsidio a los feedlots y porque pusimos subsidio para alimento de ganado y lo mismo en Mendoza cuando vino la helada tardía y fuimos con aporte para bueno porque nosotros sentimos que el Estado tiene que estar presente de manera eficiente no dispendiosamente pero tiene que estar presente YPF Vaca Muerta son parte del cambio definitivo de matriz económica de la Argentina mire es un segundo campo Vaca Muerta y si lo sumamos a Yorra Aike que es una formación un tercio de Vaca Muerta al sur de Vaca Muerta sobre todo en Santa Cruz estamos hablando de que es segunda reserva mundial de Jail Gas cuarta reserva mundial de Jail Oil o sea Argentina tiene para abastecer los próximos 150 años no solo a los argentinos a Chile a Brasil a Bolivia que está en declino ahora 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 y le redondeo la idea porque ¿cuál es el secreto? el secreto es que todos los mecanismos de facilidad de inversión que le pusimos a las empresas los consolidemos y los ampliemos que salga la ley de NG que salga la ley de cuencas maduras que habilitemos definitivamente los canales verdes de importación de equipos de perforación de equipos usados de perforación digo ahí hay todo un tema para seguir trabajando con la tranquilidad de saber que las medidas que tomamos en los últimos 12 meses subieron 50% de la inversión y derraman porque todos piensan que Vaca Muerta derrama en Neuquén no usted tiene en San Miguel provincia de Buenos Aires empresas PYME que hoy viven para Vaca Muerta usted tiene Mar del Plata empresas de servicios que viven para Vaca Muerta porque han visto crecer el nivel de demanda y ahí el otro gran secreto es aumentar el nivel de formación profesional sobre todo porque por ejemplo para terminar el gasoducto tuvimos que importar soldadores porque es un oficio que en la Argentina se ha perdido de ser presidente ¿piensa que energía va a seguir dentro del ala de economía que lo tiene hoy usted? y a mí me gustaría que energía y minería que son el segundo campo argentino y que no dependen de la lluvia tengan vuelo propio y vida propia tengan mayor trascendencia yo no es que lo tengo hoy por una cuestión lo tengo porque en realidad se tomó la decisión frente a la emergencia de un gobierno en emergencia de tratar de unificar todas las áreas económicas para parar una sangría que hacía que todo el mundo hablara de la asamblea legislativa y saliera del gobierno yo era presidente de la cámara tenía buen nivel de diálogo con todas las fuerzas políticas no tenía mayores dificultades no tenía este estrés del que hablabas recién pero bueno también es cierto que cuando uno yo amo amo este país mis viejos acá mi papá llegó y a los 11 años se puso a laburar el arbañil digamos y soñó toda su vida con que su hijo fuera digamos profesional universitario viste esa cosa de y que mi hermana digamos su hija también este país es un país que con orden con acuerdos con políticas de estado es un país que tiene para crecer muchísimo muchísimo y tiene para para que la gente viva mucho mejor ahora tenemos que partir de un cambio de paradigma que es che en estos 10 temas educación reglas laborales inversión energética inversión en el campo inversión en minería no jodamos no jodamos estos 10 temas son 10 temas para el desarrollo argentino en la economía del conocimiento con el impacto que está teniendo me parece que eso es central Francisco Sotelo del diario El Tribuno de Salta Realmente escuchando todos los temas que usted abordó hay algunos que son muy significativos para el NOA y el NEA es grande uno de ellos es el transporte esas provincias necesitan una revolución ferroviaria porque el ferrocarril es un sistema que no funciona y es reemplazado por camiones que son mucho más caros y eso encarece la producción primaria yo querría si usted puede digamos aparte de este aspecto que usted ya mencionó si pudiera describir cuál es el proyecto de desarrollo tanto de las provincias del norte como de las del sur que están fuera del núcleo y realmente viven en esta época un proceso de subdesarrollo notable falta empleo hay enorme dependencia laboral o de ingreso de lo que brinde el Estado eso solo se corrige con un plan de desarrollo que en el norte grande además está planteado desde la fundación del norte grande en la idea de tener realmente un cordón perdón corredor bioceánico yo quisiera si usted puede describir un poco en líneas generales cuál es el proyecto global para eso y para largo plazo primero le quiero hacer si me permite y con respeto una pequeña corrección porque hay provincias del norte argentino no hay NEA donde el sector privado del empleo es mayor que el sector público Salta es una Tucumán es otra Misiones es otra en términos de totalidad de empleo privado versus empleo público y hago esta pequeña agotación porque me parece importante sobre todo porque hay provincias que están viviendo un proceso de desarrollo muy fuerte le voy a poner el ejemplo que más conoce usted en Salta que es el impacto que puede tener Taka Taka digamos como mina de cobre no solamente en términos de exportaciones argentinas sino en términos de posicionamiento de Argentina en el mercado del cobre junto con José María que es una mina de cobre de la misma dimensión en la provincia de San Juan ahora efectivamente tal como plantea usted si nosotros no tenemos una fuerte inversión en el corredor bioceánico lo que termina pasando es que una estructura rajítica nos aumenta costos le voy a dar un dato que consolida aún más su planteo en lo que es el costo logístico en la en el total de la economía de Estados Unidos representa 8,5% en el de Chile representa 13,8% en Argentina representa 23,8% o sea el costo del transporte digamos incide directamente en la competitividad de nuestra economía por eso es tan peligroso cuando se escucha hablar de privatización de ferrocarriles porque Argentina lo que necesita es más inversión ferroviaria y todos tenemos un recuerdo que es que cuando se privatizaron los ferrocarriles se desmontó no solamente 108 estaciones del país sino que además se desmontaron 42.000 kilómetros de vías desconectando definitivamente a gran parte de la producción argentina entonces no déjeme terminar entonces hay un tema que es central que es Belgrano Cargas con CEMEC que es una institución de financiamiento china yo estuve hace tres meses firmamos un contrato de financiamiento para terminar todo el corredor y las obras conexas porque por ejemplo el C24 es clave para Formosa y si Formosa no tiene conectividad ferroviaria con los dos nodos el de Salta y el de Tucumán que son los que digamos ordenan el multimodalismo no va a entrar al corredor bioceánico entonces esa inversión en el Belgrano Cargas es clave clave y el Belgrano Cargas no solamente este año dio ganancias sino que batió el récord histórico de carga llevada desde el momento de su fundación ahora tenemos que seguir ampliándole las capacidades perdón yo quería aclararle yo no dije que el número de empleados del estado sea superior al del sector privado entonces le entendí eso yo lo que le digo y me consta porque lo he hablado con los intendentes muchos años y actualmente que en gran parte del territorio de Salta si no existiera el municipio que solamente aplica el presupuesto a pagar empleos habría un 60 70% de desempleo no está claro ahora no pero pero si miramos si miramos por ejemplo la realidad de Salta hoy claramente digamos el frigorífico juramento es 10 veces mayor que la municipalidad de Joaquín B. González si miramos San Antonio de los Cobres la minería ha tomado casi 10 veces el personal es más le ha multiplicado por 20 la recaudación a la municipalidad y ha tomado casi 10 veces el personal que tiene la municipalidad si miramos la realidad de todo lo que es la zona de las bodegas y el turismo el nivel de empleo del sector privado duplica el del sector público es decir tenemos señales muy positivas ahora ¿qué tenemos que hacer? seguir fomentándolas y para eso el 814 la vuelta del 814 es fundamental porque si yo logro darle la vuelta de industrialización al cobre lo que voy a hacer es además o al litio lo que voy a hacer es además generar industrias sobre la base de productos primarios para eso el 814 que es decirle al empleador venga invierta tome personal no pague impuestos por ese personal absorbamelos desde el sector privado es fundamental es fundamental es la diferencia entre el día y la noche y para nosotros para el norte argentino es un cambio de paradigma hay una experiencia chiquitita Catamarca y La Rioja con el mundo textil le voy a contar una anécdota Puma en La Rioja en el año 2017 la visitó el entonces ministro de producción y le dijo miren ustedes tienen que cerrar pónganse a fabricar botas de polo había en ese momento 300 empleados lo cuenta cuando lo cuenta el gerente de la planta lo cuenta con mucho más gracia que yo además porque cuenta los detalles de la anécdota de la visita del ministro diciéndole adelante a los empleados ustedes tienen que cerrar dejar de fabricar zapatillas y ponerse a fabricar botas de polo hoy estamos en 1100 empleados y ampliando 360 empleos más ¿por qué? porque le dimos un régimen donde pueden absorber parte de los beneficiarios de programas sociales y el Estado paga la base y el empleador paga la diferencia porque además no pagan cargas sociales por los empleados nuevos que toman y porque además compartimos la inversión en capacitación laboral que es lo otro que tenemos que hacer yo no sé si ustedes saben yo tomé la decisión de que desde el primero de enero los programas sociales pasen a depender todos del ministerio de trabajo y entonces capacitación laboral es obligatoria y entonces presentismo es obligatorio inscripción en la bolsa de empleo es obligatoria y además tienen un tema que es tienen que trabajar en alguna unidad validada en términos de trabajo y obviamente acompañado por el decreto del puente al empleo que lo que nos permite es empezar a pasar a los beneficiarios de programas sociales al mundo del trabajo formal registrado con seguro con obra social con derecho a la jubilación que son fundamentales Rafael Levesma ha llegado desde Santiago del Estero del Liberal y Canal 7 es un momento de preguntar muchas gracias ministro pasac quisiera hacerle dos preguntas voy a empezar con una después con otra dándole un sentido federal y hay una problemática que afecta a todos los argentinos sobre todo a los de menor ingreso como son los problemas de la economía como la inflación en el caso de que usted llegue a asumir el 10 de diciembre en cuánto tiempo vamos a ver una recuperación en ese sentido y cómo lo va a lograr esa es la primera pregunta que quisiera hacerle va a ser la segunda o arranco no, no, no hay otra hay otra segunda mire si la Argentina estuviese discutiendo una elección que fuera masa o la reta por ejemplo yo hoy le diría mire el 10 de diciembre gobierne quien gobierne en la Argentina el año que viene la inflación va a bajar naturalmente a la mitad o sea con gobiernos normales que no hagan cosas raras que no sean saltos al vacío que no quieran inventar la pólvora sino que se pongan a ordenar las cuentas públicas que se pongan a ordenar la inversión el problema el problema es que esto de decir miren voy a cerrar el banco central voy a traer voy a ¿saben cuántos países tienen dolarización? tres Zimbabue Ecuador y El Salvador ¿saben cuántos países tienen banco central? no tienen banco central perdón porque Ecuador por ejemplo tiene dolarización pero tiene banco central tres también en el mundo Micronesia y otros dos que tienen un nombre así Taibi los nombro Patricia Bullrich en el debate no me acuerdo ahora exactamente son guaridas fiscales además los que no tienen banco central o sea están considerados guaridas fiscales antes se los llamaba paraísos ustedes saben que hubo un cambio en la OCDE y se decidió nominarlos de paraísos a guarida porque un paraíso es algo bueno y está claro que los lugares hechos para evadir impuestos son algo malo entonces el crecimiento de las exportaciones de agro 21 mil millones de dólares más el crecimiento de la exportación energética que pasamos de menos 7 a más 7 o sea una diferencia de 14 mil millones de dólares el crecimiento del complejo minero porque cuando hablamos de Jujuy le contestamos al colega de Jujuy a colega de ustedes nos olvidamos de hablar que además del cannabis que está generando en Jujuy y en La Rioja una explosión de desarrollo económico por sus aplicaciones medicinales y en la industria textil también el litio está generando en términos de desarrollo económico algo muy importante sobre todo porque además se dio una fusión a nivel global que es la fusión de Leibn y Alckmin que de alguna manera digamos pone a la Argentina en un nivel de competitividad aún mayor en el mercado mundial del litio ahora ese crecimiento que es un primer crecimiento con productos primarios nosotros tenemos que tener la capacidad de ponerles valor agregado o sea a mí me gusta que Argentina exporte litio mucho más me gustaría que exporte celdas o baterías de celular y para eso tenemos que trabajar porque además eso es exportar trabajo argentino ¿cuál es el problema recurrente de la Argentina? ¿por qué cada 10 años cae en ciclos que terminan en mega devaluaciones como la que plantea mi ley ahora o endeudamientos como el que tuvimos en el 2018 batiendo el récord histórico del Fondo Monetario Internacional? porque en realidad consumimos más dólares de los que generamos hay un primer problema de matriz nuestras exportaciones valen 550 dólares promedio la tonelada nuestras importaciones valen 1.100 dólares la tonelada siempre pongo el ejemplo que mi vieja más entiende una tonelada de trigo vale 300 dólares a veces un poquito más a veces un poquito menos y un empleo una tonelada de harina 440 dólares y 3 empleos y una tonelada de fideos 1.380 dólares y 11 empleos argentina exporta trigo e importa fideos o a veces exporta harina e importa fideos nosotros tenemos que exportar fideos porque exportamos más trabajo argentino porque pagamos mejores salarios y ese es un cambio que nos tenemos que proponer que además requiere de política de Estado ahora ese cambio en el sistema exportador naturalmente va a generar una revaluación de moneda porque vas a tener mayor cantidad de dólares que ingresan de los que venían ingresando y vas a tener el mismo volumen este año a pesar de todos los problemas que dicen que tuvimos fue uno de los 5 años con mayor nivel de importaciones de la historia económica argentina entonces es muy importante que tengamos la capacidad de administrar ese crecimiento de las reservas fortaleciendo nuestra moneda porque eso no solo va a bajar la inflación sino que además nos habilita mejor crédito internacional para nuestras empresas y mejor crédito interno para la gente por eso me animé a plantear en el debate el programa de un millón de créditos hipotecarios acordado con el sistema financiero Rafael Canal 7 Santiago del Estero cortito porque nos quedamos sin tiempo la liga de gobernadores cuestionó a la corte suprema por una cautelar que favoreció al gobierno porteño en una puja con la nación por los fondos coparticipables un porcentaje que se había dado por DNU que luego este gobierno por DNU se lo dio a la provincia de Buenos Aires pero la cuestión es que la liga de gobernadores en un momento impulsó un proyecto de una corte suprema federal ampliada usted como presidente en el caso de que sea elegido ¿apoyaría esa moción? dos cosas una respecto del tema coparticipación nosotros tenemos que ir a un nuevo pacto federal y además yo estoy dispuesto a ceder recursos nacionales como he planteado como coparticipar impuesto país impuesto al cheque pero también tenemos que ir a una simplificación tributaria no puede ser que para un comerciante de la provincia de Tucumán haya 150 vencimientos de impuestos en el año no puede ser entonces nuevo pacto federal yo estoy dispuesto a entregar recursos del estado federal definiendo las responsabilidades de cada uno porque esto es muy importante para que después no aparezca esto de bueno dame más por esta ventanilla dame más por esta ventanilla nuevo pacto federal estoy dispuesto a ceder recurso transformar en coparticipable el impuesto país transformar en coparticipable el impuesto al cheque aumentar algún volumen de coparticipación respecto de lo que es el sistema de retenciones más allá de que voy a ir gradualmente bajando retenciones al trigo al maíz y a la soja ahora ahí hay una cosa que es importante que es todos tenemos que ceder un poquito y eso significa que si yo le devuelvo el IVA a 16 millones y medio de personas y le estoy devolviendo casi 19 mil pesos en la canasta de alimentos no me puede pasar que mientras yo resigno 21 puntos del precio de un producto de la canasta tenga a una provincia que cobra 5 puntos de ingresos brutos y a un municipio que cobra 4 puntos de tasa de seguridad y higiene y no se dan nada a ellos porque lo que termina pasando es que el esfuerzo que hace el Estado Federal no viene acompañado del Estado Provincial o del Estado Local el esfuerzo para recuperar poder de compra en la canasta del jubilado en la canasta del laburante o del monotributista lo tenemos que hacer entre todos eso por un lado respecto del tema justicia mire gran parte de este tema de la grieta está muy asociado a que todo el tiempo discutimos la justicia de los políticos y no la de la gente yo antes de discutir eso quiero discutir por qué una adopción tarda 11 años por qué un juicio laboral tarda 5 años y medio por qué una convocatoria de una empresa tarda 7 años por qué tenemos mire la ruta Paraná-Buenos Aires hace 14 años que tiene una medida cautelar de una empresa para que no le compitan y la gente paga más caro el boleto porque la empresa no tiene competencia 9 juzgados federales distintos del país que no tienen ámbito territorial en la provincia de Entre Ríos le han dado a una empresa entrerriana durante 14 años una medida cautelar que impidió que otra empresa le compitiera eso es el vecino de Paraná pagando más caro el boleto de colectivo entonces yo lo que digo es me parece muy bien la corte es el vértice del sistema judicial me parece bien que lo pongamos como parte de una discusión pero si ponemos primero la justicia de la gente porque todos los que estamos acá convivimos después con hechos que generan estrépito que es que la víctima de una violación convive en la panadería del barrio o en la verdulería con el violador porque el juez de garantías porque el fiscal no hicieron su trabajo y porque no tenemos mecanismo de medición de responsabilidades yo voy a una elección me juzgan me aprueban me reprueban un legislador va a una elección ¿quién califica el comportamiento de los jueces del consejo de la magistratura? ¿con qué tabla? ¿con qué tiempos? tenemos que animarnos a que todos rindamos cuenta a los que somos servidores públicos a la sociedad en esos temas animémonos primero a discutir cómo le mejoramos el servicio de justicia a la gente y después discutamos lo que involucra más a los políticos le cuento le cuento dónde estamos esto es entrevista federal con el candidato a presidente de la nación Sergio Massa y actual ministro de economía de la nación ¿le puedo hacer una propuesta de hablar de pactos? ¿sí? nos vamos a la cuna de la independencia en el año 1816 hablamos con Indalicio Indalicia Sánchez del diario La Gaceta de Tucumán Indalicio Sánchez de La Gaceta de Tucumán queríamos preguntarle si tiene algún plan para redistribuir los subsidios al transporte público de pasajeros hoy concentrado casi en un 80% en el AMBA y un 20% distribuido en el resto del interior del país y o si tiene algún plan para tratar de que sea mejor el servicio público de transporte de pasajeros y parejo en cuanto a calidad en todo el territorio nacional ¿separemos calidad de servicio de recurso de subsidio porque el recurso lo administra la nación la reglamentación la regulación y el control del transporte lo hacen las provincias y los municipios en muchos casos ni siquiera las provinciales de las ciudades entonces son como realidades distintas lo primero que quiero es contar que ya cambiamos gran parte de esa matriz que venía distorsionada en el año 2018 los gobernadores renunciaron al subsidio del transporte y en el año 2020 con la aparición de la pandemia volvimos a poner en marcha mecanismos de subsidio en teoría para compensar la caída que representaba para las empresas la pérdida de pasajeros porque había pandemia y estábamos todos encerrados y ahí volvió a nacer la discusión sobre el subsidio al transporte pero la gran mayoría de quienes hoy son gobernadores renunciaron expresamente en el consenso fiscal que firmaron con Macri en el año 2018 a pesar de eso yo tomé la decisión entendiendo que hay una cuestión de costo de salario indirecto de aumentar el volumen de subsidio hoy ya estamos en 60-40 20-24 aspiramos a estar en 50-50 pero hay una cosa que es central para nosotros que es que la provincia o el municipio que quiera recibir el subsidio adhiera a la SUBE porque si no los subsidios van a empresarios que en lugar de poner la plata en mejorar los colectivos las carrocerías las cubiertas o el salario de los trabajadores terminan haciendo como pasó con algunos empresarios de acá del Gran Buenos Aires contado con liquidación o sea jugando a la timba financiera con la plata del subsidio no sé si ustedes se acuerdan en algún momento me enojé bastante porque además citamos a las empresas y les mostramos que hacían con la plata del subsidio y ahí aceleramos el tema de que el subsidio tiene que ser nominado a las personas en segundo lugar respecto de el costo del servicio que también es importante yo escucho al otro candidato que plantea esto de la eliminación del subsidio y un tucumano tiene que saber que el boleto de colectivo le va a costar 725 pesos el mismo que paga hoy 180 pesos un tucumano un salteño un santiagueño tiene que saber que con esto de la liberación de precio de nafta que plantea el otro candidato el litro en el surtidor le va a costar 800 mangos de nafta común más en el caso del norte 60 mangos más por costo logístico entonces lo que digo es esto de las palabras bonitas que no se bajan a la realidad de la gente tienen un enorme problema a mí me parece peligroso que no lo tengamos claro a la hora de desmenuzar qué significa cada propuesta porque después el daño lo paga la gente es como cuando plantea la vuelta de las AFJP en la Argentina hay 20.000 jubilados de AFJP en este momento hay 21.760 jubilados que hicieron los aportes de 6 jubilados por el sistema de AFJP yo le pregunto a algunos de ustedes si saben cuánto cobran entre 5 y 20.000 pesos digo hoy justo anunciamos el aumento de jubilaciones el bono de 55.000 pesos y le pedí a la directora de ANSES que les ponga un refuerzo desde el sector público esos 20.000 jubilados de las AFJP que cobran entre 5 y 20.000 pesos digo porque cuando yo escucho al otro candidato plantear la eliminación del subsidio a los jubilados le tiene que decir a los jubilados mire en enero va a cobrar 60.000 pesos menos mire los 21.000 pesos de medicamento por mes que usted tiene gratuito se acaban se lo tiene que bajar a tierra porque si no nos quedamos solo en las palabritas de eliminemos los subsidios eliminemos los subsidios sin mirar que estamos hablando de personas de carne y hueso que van a sufrir recortes brutales no es lo mismo para un laburante o para un carnicero que tiene que ir al mercado de abasto o a un verdulero que tiene que ir al mercado de abasto o un carnicero que tiene un frigorífico pagar el litro de nafta común 350 mangos 800 no es lo mismo para un jubilado tener 21.000 pesos por mes de medicamentos gratuitos en el programa mejor vivir que no tenerlos y me parece que esas cosas en esto del ruido de la campaña que además ahora se llenó de violencia de campaña sucia de videos con inteligencia artificial es como que estamos perdiendo lo de vista el daño el daño yo escucho cuando a veces dicen mi ley es peligrosa a mi no me parece peligrosa mi ley a mi me parecen peligrosas sus ideas esta cosa de privatizar vaca muerta recortarle a los jubilados 70.000 pesos por mes desde el 1 de enero esta cosa de que la escuela se apaga que la universidad se apaga todas cosas que además no es que se me ocurrieron a mí están publicadas en la cámara nacional electoral en la propuesta electoral en el contrato que uno firma con los ciudadanos cuando presenta candidatura son más de 40 los medios asociados en esta iniciativa para dialogar con Sergio Massa periodistas justamente que hacen preguntas que les interesan a las provincias llegamos a millones de personas en todo el interior del país canal 9 de Mendoza diario El Sol de Mendoza diario 1 de Mendoza portal MDZ de Mendoza diario El Territorio de Misiones radio LU5 de Neuquén canal 7 también de Neuquén canal 6 de Río Negro diario El Tribuno de Salta canal 11 de Salta diario La Opinión Austral de Santa Cruz diario perdón radio LU12 de Santa Cruz diario La Capital de Santa Fe radio Rosario 3 de Santa Fe canal 3 de Santa Fe y la Capital de Rosario diario El Litoral de Santa Fe diario El Liberal de Santiago del Estero radio Panorama de Santiago del Estero canal 7 de Santiago del Estero también están participando diario El Sureño de Tierra del Fuego canal 8 de Tucumán diario La Gaceta de Tucumán y Alejandro es el momento de tu pregunta uy que pregunta vio que dijo que si uno dice todo lo que va a hacer no lo votan usted va a hacer todo lo que dice que va a hacer sí porque es lo que siento que es mejor para el país sí yo no digo lo que voy a hacer como una cosa voluntarista es lo que creo que hay que hacer para que a la Argentina le vaya bien Dios me dio la gracia de poder ocupar muchas responsabilidades muchas fui seis años director de ANSES me tocó jubilar a más de un millón y medio de mujeres que no tenían jubilación y que muchas eran víctimas de empleadores que no le habían hecho los aportes muchas otras que en realidad no habían tenido aportes y habían estado concentradas en las tareas de cuidado me tocó además cambiar definitivamente el sistema de funcionamiento de ANSES cuando yo llegué tardaban dos años y medio en la jubilación y me fui con 27 días y por internet haciendo el trámite porque hicimos una revolución tecnológica que se hizo conocida porque yo iba a la tele con la computadora y le contestaba a los jubilados desde lo de Víctor Hugo y desde la radio de Mirol y cuando iba al interior hacía lo mismo en algunos medios yo creo que Argentina tiene un enorme nivel de capacidades tiene el recurso humano tiene el recurso natural tiene elegibilidad global no tiene guerras no tiene países enemigos no tiene crisis y contradicciones fuertes de carácter religioso y eso nos da una enorme oportunidad ahora necesitamos ponernos de acuerdo alrededor de 10 temas y comprometernos que esos 10 temas por lo menos por 10 años no los tocamos después nos quedan 60 temas para matarnos discutir pelearnos pero yo escucho cuando dicen no bueno eso del cambio climático no existe pregúntenle a los 173 mil productores que vivieron la sequía pregúntenle a los correntinos y a los misioneros que están viviendo hoy inundaciones pregúntenle a todos los productores del sudeste de la provincia de Buenos Aires que tuvieron que cambiar de cultivos por el cambio de humedades y de régimen de lluvias pregúntenle a los productores mendocinos que vivieron los granizos y las heladas tardías o a los productores de San Juan cambio climático es un dato objetivo de la realidad y yo escucho que dicen no contaminar un río es un tema que bueno es un tema de precio yo planteé de 3 a 8 años de prisión para que además no sea excarcelable contaminación de ríos el tema de tala de bosques y el tema de destrucción de humedales ¿por qué? porque cuando uno ve desiertos transformados en valles productivos como es el caso de Mendoza o San Juan y ve por ejemplo en Mendoza que el agua está en la constitución y escucha a alguien que nos quiere gobernar que dice ah bueno contamina ríos es un problema de precios se paga una multilisto o habla de privatizar ríos digo privatizar ríos y hasta costa marina está escrito búsquenlo en el programa de la libertad yo digo ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? esta noche va a debatir con 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 Miley ¿no le molesta si le muestro un tay de Miley en este programa? vamos a la producción a ver este video es que haya un pequeño pueblo una pequeña comunidad que no tenga una ruta hacia una ciudad por la cual sus habitantes se proveen de los mercados mayoristas en el caso de que no haya un privado que esté interesado en hacer la ruta para esos habitantes porque no dejaría margen de ganancia o no hubiera un potencial margen de ganancia la pregunta yo te devuelvo la pregunta vos crees que le tenés que robar el dinero a otro para hacer lo que alguien quiere entonces digamos si no es rentable para el sector privado es porque no es deseable socialmente porque si vos lo tenés que financiar robándole a otros entonces tiene una base moral y es que está mal es decir si es tan importante los propios que están en ese lugar y los que tienen que venderles a los que están en ese lugar se van a ocupar de hacerlo yo creo que una cosa es un mercado y otra cosa es la patria son cosas distintas no todo tiene precio las expresiones culturales no tienen precio son parte de lo que sentimos en el alma y de lo que soñamos y lo que pensamos la vida no tiene precio los órganos no tienen precio por eso Argentina tiene desde hace casi 30 años un sistema solidario de donación de órganos que además validamos cada dos años cuando vamos a votar esta idea esta idea de creer que todo tiene precio y que en realidad somos un gran mercado es la idea de que no existe el concepto de nación se da lo mismo y lo escuchamos no bueno las Malvinas se las quedaron los Kelper porque perdimos la guerra y punto y no importa la soberanía y no importa yo creo absolutamente distinto yo siento que nosotros somos una nación que tenemos además una bandera valores de un sistema de vida que nos identifica que no es sálvese quien pueda esa esa respuesta es la respuesta más clara de que el federalismo no está en la cabeza de la otra fuerza política porque probablemente la mitad de las rutas que necesita la Argentina para conectarse si no son con inversión pública no son porque probablemente los hospitales o las salas que necesitamos en algunos pueblos puedan ser deficitarias en términos económicos pero son rentables en términos de salvar vida no me quiero alargar mucho porque sé que están terminando pero hace poquitos días estuve en tu provincia y fui a visitar el instituto del cáncer de lucha contra el cáncer y una señora se me acercó en la sala de espera y me dijo a mí me costaría un millón de pesos por mes hacer este tratamiento que acá me lo hacen gratis inclusive viene gente de otros países a tratarse acá no todo tiene precio la vida y el alma de los argentinos la identidad nuestra bandera nuestro himno nuestra constitución no tienen precio porque son de nuestra esencia y eso me hace absolutamente distinto a este otro candidato hemos llegado al final de este programa queremos agradecerles a todos por haber participado y esperemos que sea la primera entrevista federal de muchas de muchas a candidatos a presidente de la nación tiene un minuto para hacer un mensaje pero un minuto simplemente invitarlos el 19 a construir ese país unido que necesitamos construir sé que tenemos problemas no solamente no los niego sino que trato de enfrentarlos todos los días pero entre un salto al vacío por estar enojados y asumir con responsabilidad que tenemos la tarea de unir a los argentinos yo los invito a unir a los argentinos el 19 de noviembre cuando vayan a votar van a haber dos boletas una es la bandera argentina esa es la que nos une gracias Sergio Massa ahora sí hasta aquí hemos llegado hasta aquí hemos llegado agradecimiento a todos los colegas a todos los canales del país que han tomado esta transmisión y por supuesto un gran aplauso muchas gracias a todos